La experiencia que hemos acumulado durante este tiempo, puedo asegurar que ha sido importante la participación de los estudiantes mediante el uso de las tarjetas de respuesta inmediata. La clase un poco más didáctica, interesante. Y tener enseguida la respuesta y una retroalimentación sobre preguntas realizadas asociadas con los temas que estamos desarrollando. Y que sea menos aburrida. Otro de los elementos positivos que podemos destacar es el creciente interés de los estudiantes en la metodología de hacer resúmenes sobre los capítulos que se trabajarán a futuro. Eso lo hemos ido logrando mediante unos test que hemos estado aplicando antes del desarrollo del tema consecuente.